Hay amores que esconden un suicidio Hay amores que calman la calma Hay amores que nunca se conocen Hay amores que saldrán del camino Hay amores que elevan a los santos Hay amores que lloran su dicha Hay amores que niegan su crecimiento Pero hay uno que es letal Es el tuyo Hay amores que matan Hay amor el tuyo mata Hay amores que matan En mi amor resucitar Hay amores que perdonan su dudas Hay amores que reviven y caminan Hay amores que del alma se separan Pero hay uno que es letal Es el tuyo Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que matan El niño no resucitar El niño no resucitar